Las Chivas Channel con Wilson Durán Durán Las Chivas del Día ¿Será que el liberalismo lo avala? Dirección Departamental de Cultura no pierde sus raíces llaneras La sesión de la Comisión Sexta del Senado en Yopal dejó algo bien claro Todos hablan de solucionar la crisis del agua Pero nadie se compromete Lo que sí coincidió la mayoría de los asistentes Es que a los superservicios le quedó grande el manejo de la empresa de acueducto de Yopal Y que por muchos meses la ciudad seguirá sufriendo de sed La superintendencia lleva dos años de responsabilidades Para con el municipio de Yopal y no le ha cumplido Es decir, que vamos a tener que esperar aún más de un año Para que el total de los habitantes de la ciudad de Yopal Puedan acceder al vital líquido Y que naturalmente a todos nos tiene en asombro Y a todos nos tiene con preocupación Luego de todo un día de debate Los senadores concluyeron que deben realizar otro debate Dentro de un año Para saber si las medidas tomadas fueron suficientes Para solucionar la problemática del agua Y para revisar el avance de la construcción De la nueva planta de tratamiento El alcalde de Yopal, Jorge García Lizarazo Dijo que las superservicios Debe considerar la permanencia del agente interventor Del acueducto y pidió su salida La razón es porque Daniel Posada Agente interventor Suscribió un convenio de ampliación de redes Por un valor de 6.500 millones de pesos Cuando la ciudad no tiene agua potable para suministrar Pero identificamos que lo que hace falta es articulación En este sentido Vimos que definitivamente La persona que está al frente De la empresa de servicios públicos No se compadece con Lo riguroso que tiene que ser El trabajo para solucionar el problema Y es así como lo consideramos Que no es justo su acción Por ejemplo, los pozos profundos Se contrataron hace dos años Para un periodo de ocho meses Y esta es la fecha que no se han entregado Ahí hace falta gerencia Se prestó, por ejemplo Para una situación De firmar un convenio Con un alcalde destituido Esa situación me parece A mí grave Y más grave aún Que no No tome Medidas en el asunto Cuando se le ha pedido Por parte de la administración Que es los dueños De los recursos Que se abstenga De seguir con esta situación O sea, como quien dice Él va a expor un contrato ¿Qué hay que hacer con él? No, ya se le pidió respetuosamente A la señora superintendente Que revise su gestión Y si es del caso Pues que hay que cambiarlo Easy Fly Depende más barato Easy Fly Carrera 23 Número 927 Oficina Principal Yopal Easy Fly Hace fácil volar Según la Asociación Colombiana de Petróleos En 2015 Solo se han explorado Nueve pozos en el país Informe de All News El presidente De la Asociación Colombiana del Petróleo Manifestó su preocupación Frente a la reducción En la exploración De hidrocarburos En el país En comparación Con el trimestre Del año anterior Infortunadamente La actividad exploratoria No levanta cabeza Lo que apreciamos Es una reducción En la actividad sísmica Que es la puerta de entrada De esta actividad De más del 92% Y una caída En pozos Perforados Comparado con el mismo periodo El año pasado Del 86% Lloreda Resaltó la importancia De la exploración Porque de no aumentar La actividad Se verán comprometidas Las reservas futuras Los pozos Perforatorios En los primeros Meses del año pasado Hasta abril Pero Perforamos 52 pozos Y a la fecha Llevamos perforados Nueve Entonces Pues es una caída De más del 86% El presidente De la ACP Agregó que también Se va a ver comprometida La meta De alcanzar El millón de barriles Para este año Y mencionó El impacto Sobre la inversión Que generó La reforma tributaria Ante esto Resaltó la instrucción Que dio el presidente De la república A los ministros De Hacienda Y de Minas y Energía Para que contribuyan A una propuesta tributaria Que les pueda facilitar A las empresas Disponibilidad de caja Para aumentar la producción Y de paso Incrementar los ingresos Del estado Hemos venido trabajando Hemos venido trabajando Hemos venido trabajando Con el ministro de Minas Con el gobierno nacional Ya algunas medidas Se han tomado Para contrarrestar Esta situación De crisis Y hay otras Que están en estudio Entre estas medidas Están el acuerdo 02 de la ANH Y el plan nacional De desarrollo La banda marcial De bomberos De Yopal Será la que represente A todos los bomberos Del país Como banda oficial De esta organización El capitán Armey Ramírez Comandante del cuerpo De bomberos voluntarios De Yopal Recordó la responsabilidad Que tienen los jóvenes Con la institución Y resaltó El esfuerzo Que han tenido Hombres y mujeres Para dejar en alto El nombre del departamento La dirección general De bomberos Ha designado A la banda Del cuerpo de bomberos De Yopal Como la banda oficial De esta organización A nivel nacional Para los bomberos De Yopal Es un motivo De orgullo Y para los 50 jóvenes Que le integran Un momento de exaltación De reconocimiento Al trabajo realizado Y una invitación abierta Para su superación Y permanencia En la misma La dirección general De bomberos Designó Que fuera La banda marcial Del cuerpo de bomberos De Yopal La que presidiera Este momento Especial Ante todos los bomberos De Colombia Y en presencia De nuestro mandatario Y de todo el mando Institucional De los bomberos Cambios en mi municipio De Atocorozal Como alcalde En el año 2008 2011 Que quiero transformar A mi departamento De Casanare Que soy también Cantante de música llanera Que soy coleador Que me gusta el deporte Y que realmente Quiero que Casanare Se transforme Que empecemos nosotros A producir Que podamos combatir La corrupción En todas sus instituciones Para que esto se mejore Soy un convencido Que hay que reemplazar La clase política Del departamento Tengo buenas ideas Tengo la experiencia Fui el mejor alcalde Del país En el 2010 Y mi compromiso Es con la gente Con los sectores sociales Del departamento Ese es mi compromiso Y por eso estoy Marcando la diferencia Porque no obedezco A ninguna maquinaria política Spa y peluquería Floralba Carrera 19 Número 2460 Yopal Casanare www.laschivasdellano.com.co La dirección de cultura departamental Viene impulsando Los valores artísticos Y las costumbres De nuestra tierra Hoy hablamos De canto de baquería Y trabajo de llano Contando historias Aquí en Acasa de la Cultura Enseñan a los niños El trabajo de llano Cómo enlazar una vaca Y cómo apacentarla Con cantos Como instructor de cantos De trabajo de llano En la dirección de cultura Estamos en la formación Los que son los cantos Que se dividen En cantos de cabretero Cantos de ordeño Cantos de vela Y cantos de domesticación Entonces vamos a hacer La muestra De lo que es Un boleado El lazo boleado Lo vamos a hacer Con este nailo Porque uno de llanero Lo hace con un rejo Boleado se llama Porque uno lo bolea Como un helicóptero Perdón Más allá hija Va boleando Y si va de a caballo Pues uno va boleando Ligerito atrás del animal Y le tira Entonces son lazos Muy certeros En el llano Este es el cacho De beber agua Que se utilizaba Antiguamente Ahora es de lujo Lo tengo yo de lujo Para mostrarlo Porque esto es un Algo muy valioso Para el llanero Para tomar agua En los cesteros En las cañadas Aquí tenemos la suelta Esta la hacemos aquí Con los niños Para esto ya es pequeño La suelta es miniatura Como para un potrico O para un animal pequeño Este es el anillo El campo de la suelta El anillo de adelante Y del de atrás Para ponerle a la bestia Desde la pata A la mano Para que no corra Y la puede uno Para madrugar Entonces mañana Uno amarrarle en la cuadra Ligerito mancita En verdad me siento Muy contento Y complacido Que ustedes hayan venido Porque esto es un avance Que tiene nuestra cultura Y hay que mostrarla Ante todo el mundo No avergonzarnos De nuestra raza llanera No perder nuestro dialecto Y vamos para adelante Con la cultura Es aquí Donde niños y jóvenes Vienen a aprender Sobre el trabajo de llano Donde su maestro También les compacte Con sus experiencias Con sus poemas Y con mucha paciencia Todos los niños Podemos aprendernos Estos cantos Aprender nuestras costumbres Del llano Que quiero tanto Easy Fly Te vende más barato Easy Fly Carrera 23 Número 927 Oficina principal Yopal Easy Fly Hace fácil volar Y hasta aquí La Chiva Channel No olvide visitarnos Todos los días A cualquier hora En www.lachivadelllano.com.com La Chivas Channel